Agenda oculta Gravis para quien lo sepa es la que se centra en el campo del metal y accesorios y nada, en la que vamos a hablar de lanzamientos que se han producido durante el mes de julio y agosto que se nos fueron quedando ahí y con el que vamos a dar carpetazo con el que vamos a cerrar hemos hecho una selección, teníamos un montón de discos apuntados hemos hecho una selección, lo hemos dejado en 15 así lo hicimos con la Evis la semana pasada pues ahora ya cerramos con el Gravis y seguimos adelante, caminando supongo en siguientes agendas y vamos a comenzar con un lanzamiento como es el de Uniform que se titula, no me acuerdo, American Standard es un trabajo que nos cuentan que ha sido muy complejo de publicar para su vocalista, para Michael Verdan en el que nos habla y en el que trata sus veintitantos años en los que ha estado sufriendo de bulimia y un trabajo que va acerca de estos trastornos alimenticios acerca del odio hacia uno mismo de los delirios y también de un proceso de autodescubrimiento y de comprensión de una misma para él, para la escritura de las letras de este trabajo contado además con dos figuras que nosotros no conocemos que son B. R. Jigger que dicen que es el autor del clásico moderno Negative Space y Maggie Sievert que está detrás de la obra maestra del body horror Bonding con estas personas es con las que ha tratado de representar pues todo este infierno psicológico y también físico a través de la música de lo que es la propuesta de Uniform que ya sabemos que es industrial cercano al noise al metal y realmente complejo de escuchar así que nada podríamos habernos ido ahora en este trozo con el tema central que es el que comparte el título con el American Standard un tema de 21 minutos pero no, vamos a ir con el que han sacado videoclip que es el Permanent Embrace y que bueno ya veréis que está grabado en un formato curioso en un ultrawide aquí y me imagino que para mantener esa sensación de opresión constante y vamos ahora con un EP de Poison Ruin esta banda de Filadelfia que juega con el punk y también con el Dungeon Synth y que nos presentan un EP llamado Confra que sería en este caso un término francés que haría referencia pues a Cofrade a Amiga a Hermana Hermano así y que es la idea un poco que gravita en torno a este trabajo y en el tema que comparte título y es que en un momento en el que los fundamentos de la existencia o la existencia de la propia humanidad está en riesgo por sí misma por sus propios pecados por sus propios errores y con las consecuencias que esto tiene sobre el resto del entorno natural que sigue sinocente pues quizá lo único que nos quede sea la mano de un amigo esa idea del apoyo mutuo de la existencia y de la ayuda colectiva y es lo que nos podemos encontrar y por supuesto lo que nos ha enganchado otra vez a otro de sus trabajos así que nada vamos a ir con con ello Death Divine es el disco de debut de una formación llamada Hale Darkness que conecta en todo desde la música a través de la producción de su sonido con la imaginería con la temática con lo que fue esa escena de venir a partir de la psicodéria de los 70 y que empezó a caminar por el lado ocultista por traer prácticas esotéricas a la música o que algunos podrían decir pseudoesotéricas ya veréis que diríamos que es casi una imitación a lo mejor puede ser un término que suene mal pero es que realmente es lo que podríamos encontrar en esa escena de ese tipo de música también con una cierta idealización es decir con una cierta quizá exageración de los tópicos de lo que podía ser esa escena pero bueno su sonido es curioso la producción también no sé es una propuesta que merece la pena escuchar un disco que al menos al que ahora mismo está grabando esto le cogió un tanto con el pie cambiado un poco por sorpresa fue el Grave de Ciela Nardor que se publicó pues eso a finales del mes de agosto un disco que si bien es continuador del sonido que podíamos esperar de esta formación al menos a primera escucha vemos que ha dejado un poco atrás lo que era esa experimentación pues como ya sabemos con el gospel con el desert rock y demás ahí era una propuesta un poco más concisa leíamos también que es el primero en el que toda la formación de directo ha formado parte en la grabación y un poco en la elaboración del sonido final del mismo y que para nosotras conecta más con una escena que a lo mejor teníamos un poquito más abandonada pero que vemos un sonido que se acerca más a lo que podría ser el metal alternativo de los 90 y así lo cual nos resulta curioso es un trabajo que trata de de elaborar un poco más y de ampliar las posibilidades o los ámbitos en los que se mueve el sonido de esta formación la siguiente formación la hemos conocido con el lanzamiento que se produce ahora que es Sleep Now in Reverse y se llama Aires la hemos conocido a través de que ha publicado este disco en el sello Charge Roads y que en principio la vemos relacionada con lo que podría ser el Doom Gaze es decir esta especie de sonido que dentro del metal es lento con lo cual puede conectar con el Doom al mismo tiempo sin perder cierta fuerza pero que también comparte o digamos momentos más que nada con el Show Gaze e incluso la propia en el texto de presentación del propio disco se nos habla que incluso conectando con el Slow Core aquí tiene una presencia muy importante también en este tipo de música que para nosotras nos resulta bastante atractivo es el hecho de esa forma de envolverte con una voz que no suele ser tan bien muy característica de cuando podríamos pensar en el Doom Metal con lo cual también rompe un poco por esa parte pero esa forma de envolverte en lo musical y mediante la voz a través de las atmósferas para luego hacer que la intensidad vaya creciendo poco a poco la imagen que nos planteaban en la presentación del disco nos parece interesante y dice que es como si estuvieras en una playa paradisiaca eso no sé si lo pone exactamente pero es como si estuvieras observando como se acercan las olas de un maremoto y te quedas congelada sin poder hacer nada pero ante la belleza del momento pero también ante la gravedad de la inminente catástrofe que se viene encima así que nada vamos con ello un grupo que desde hace ya un tiempo nos interesa en el ámbito musical y también en el ámbito político por lo que tienen que decir son Hell esta formación de hardcore que ahora publica un EP llamado Persona en el cual evolucionan un poco su sonido haciendo que las canciones sean un poco más largas con una producción un poco diferente unas guitarras y unas bases un poco más pesadas lo cual les acerca al metal y les saca pues eso de hardcore punk nos dicen que su sonido es un reflejo de la dureza y la crudeza de la vida en un entorno postindustrial donde la rabia y la resistencia se entrelazan en cada acorde y en cada grito y ahora vamos a hablar de una formación que se llama Inspiration Date que ha publicado su primer EP que se titula My Choice Best Wishes y ya que no tengo mucho que contar por no decir que no tengo nada que contar porque no sé realmente nada más que lo que hemos escuchado y que nos ha enganchado es que nos lleva a pensar en que algunas de estas formaciones de Screamo muy profundo con este concepto del do it yourself con una producción tan complicada tan lofi de tan bajo presupuesto y que al mismo tiempo tiene esa fuerza esa emoción esa rabia a nosotras quizá encontramos en estos grupos lo que en su momento quizá podíamos estar buscando en lo que era el primer black metal y es curioso que hagamos o que por lo menos en nuestra mente nos surja esta analogía aunque esto pueda provocar que alguien que se considere true y que no estaría viendo este vídeo pues quiera arrancarnos la piel a tiras pero no sé es una sensación es como algo espiritual que hubiera ahí que encontramos en estas propuestas y que también buscábamos en su momento en aquello e hilando un poco con lo anterior antes de hacer un cambio de estilos vamos a ir con un disco que para nosotras ha sido un descubrimiento también una banda que ha sido un descubrimiento muy importante en este verano que es el Arcos, Bóvedas y Pórticos lo he ido a leer porque lo he intentado grabar varias veces y no he sido capaz de decirlo en orden o de forma completa este es un disco que se llama de tenue por cierto que es la formación una formación gallega que se define como de rural punks y que bueno su sonido es más amplio pues eso puede tener elementos de crust es creamo posmetal no sé porque la verdad es que en este trabajo a diferencia de lo que suele ser el estilo los temas son pocos son cinco son largos hasta llegar más o menos a los 40 minutos y pasan a través de bueno de muchas etapas se van desarrollando en esos temas largos pues muchas etapas y metiendo muchos conceptos musicales en algún momento por ejemplo como puede ser en la entrada de un tema que ahora no recuerdo el título pues podemos escuchar incluso pues eso unos vientos no me acordará cuáles eran la verdad unas trompetas no sé la verdad es que no soy un experto en vientos como en nada pero bueno un disco que se ha editado además en muchos sellos en muchos formatos bueno lo tenéis en casete en vinilo y demás también en el bandcamp no cometáis el error por si acaso porque yo lo cometí en el en el friday en el bandcamp friday este de pillarlo pero pillarlo a través del sello también se les puede coger directamente a la banda pero bueno no me di cuenta en el momento así que nada no cometáis el mismo error y nada lo único es que el trabajo por ejemplo que si queríamos hacer referencia a un texto que cogen a un llamamiento del comité invisible que en este caso no sé exactamente de dónde viene pero dice que decimos que donde quiera que experimentemos alegría allí está nuestro destino que los fines son inmanentes a los medios que es necesario vincularnos tanto a las prácticas que nos llenan de alegría como a nosotras mismas vislumbramos en el bloqueo de la economía y el fin de la policía el fuego a una vida en la que nada hará que nos rindamos pase lo que pase y también nos dicen que es eso en una de las ideas digamos que gravita en un disco digo en un grupo que también va por las prácticas del do it yourself y en las prácticas anarquistas pues también nos hablan de la elaboración de estos proyectos y de este apoyo mutuo colaborativo como podíamos encontrar por ejemplo con Poison Ruin con la idea de que hay que recordar que una mano tendida es una pequeña reliquia que nuestro dolor compartido puede ser un proyecto de trascendencia The Promise of Rain es el segundo disco de Scarcity una continuación a lo que fue su primer trabajo de la Beatle del cual nos cuentan que además era un disco que había surgido del aislamiento y que nunca pensaron que aquello pudiera llegar al directo que tuvieran una formación para presentarlo de esta manera y de la fuerza que esto les daría al final eso y esa experiencia en directo es la que ha llevado a este trabajo del cual nos cuentan que se grabó en unas pocas tomas prácticamente en dos días en los cuales estaba toda la formación que para el momento se habían juntado grabando al mismo tiempo donde hay gente de bandas como Pirrón como Kraliche como incluso como Sigurros curiosamente y un trabajo en el cual por ejemplo una de las cosas y además hay como una especie de hilo que conecta con varios de los proyectos a lo largo de esta agenda oculta y la cosa la verdad es que nos encanta y es que nos dicen que en este trabajo Randall Myers hablaba bueno había pasado por un proceso también muy doloroso que no nos describen pero en el cual nos dicen que este trabajo lo que nos trae o lo que nos quiere hacer pensar es que el alivio colectivo de las cargas a través de la experiencia lo útil que mal me estoy explicando y eso que lo tengo escrito es que yo que sé de las experiencias compartidas sirve para aliviar las cargas a las que nos vemos sometidas y que tenemos que entender y aprender a que no hay que pasar por la vida por los sufrimientos por todo solo 8 años han tenido que pasar para que tengamos por fin un trabajo de Nails llamado Every Bridge Burning en el proceso bueno ya sabemos que ha habido algunos problemas ha habido gente que se ha tenido que ir reestructuraciones y demás pero al final cuando ya iba a llegar el disco a nosotras lo que podíamos leer es que lo que nos anticipaban es que iba a ser la confirmación de las expectativas es decir que Nails nos iba a entregar exactamente lo que pudiéramos estar esperando es decir fuerza violencia un disco conciso rápido fuerte un puñetazo en la cara y es lo que hemos tenido pues eso un trabajo de 18 minutos con cortes muy rápidos y con esa mezcla con esa fuerza entre el Green Core el Power Violent yo que sé y el Crast el Mast el Blast Splash todo lo que queráis ponerle en fin es lo que es es Nails punto y The Unforgiving Reality of Nothing es el trabajo de Turin 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 una formación que vemos relacionada con la escena del Death Core pero que directamente ella misma nos explica que se mueven por un rango muy amplio de sonidos en el metal extremo y demás e incluso tocando a veces con el posmetal así que pueden ir desde momentos atmosféricos y momentos de tensión pero tranquilos a estallidos sonoros y finalmente colapsos sonoros así que este es el trabajo que tenemos está editado en MNRK Heavy que es un sello que seguimos bastante para sonidos para este tipo de lanzamientos y que se notará por la explicación que todavía nos lo tenemos que escuchar bien pero bueno lo que hemos oído en principio de avance nos llamó la atención que es lo que siempre decimos y nada pues eso que tenemos que trabajar sobre ello y vamos a ir ahora a un pequeño segmento no me acuerdo exactamente cuál es el número de bandas que podía haberlo mirado pues también pero bueno el caso es que son por lo menos esta y la siguiente que es lo que estoy viendo así por ahí abajo las siguientes son formaciones que hemos conocido a partir de que salían pues en este canal de youtube que es el antifascist black metal network también porque editan en sellos que trabajan con formaciones que se mueven en este campo así que hablamos de black metal antifascista y vamos a ir con el tercer disco de uprising que es este proyecto en solitario de Jan van Berlecom también conocido como winterhead de Valgeflaster y que nos entrega un trabajo en el que la mezcla de black metal y de punk le permite hacer una crítica contundente contra este capitalismo postindustrial ahí cuenta con la colaboración en la batería de Austin Lund de Panopticon y el siguiente trabajo del que vamos a hablar es Black Birch es un EP de una banda llamada Black Birch un dúo sueco grabado nos cuentan en la Suecia rural y que se ha ayudado en estos sellos de los que hablábamos para Estados Unidos y aquella zona del mundo por Fiat Productions para España y suponemos que el resto de Europa por Vita de Estabilis un grupo como decíamos que conocíamos a través del antifascista Black Metal Network y que en su sonido mezcla el black metal con otros sonidos que vienen del crust o del postmetal en un trabajo en el cual leemos que nos cuentan que hablan de que nuestra música gira a menudo en torno al tema de la naturaleza humana y el lugar y el efecto de los humanos en la tierra en el EP y a través de las canciones Fallen, Death, Soil and Birth es una expresión de la corriente de la vida un círculo sin fin a medida que morimos podemos volver a la tierra de donde nos fue dada la vida que a su vez puede dar a luz a esa nueva vida un limbo constante entre la vida y la muerte y al permitir una nueva vida humana esto tiene como consecuencias también la destrucción de la propia tierra yo no sé qué vamos a hacer con los humanos de verdad y ahora hablamos de un disco que se ha vuelto a grabar era el segundo disco de Ellen que se llama Todd Bringer y que ahora se presenta como Todd Bringerin nos cuentan que este trabajo pues por peleas por problemas con la editora del momento que era Talheim Productions pues no les pertenece del todo al grupo y que además sea la circunstancia de que el sitio donde lo grabaron pues las copias de la grabación original se habían perdido con lo cual no les ha quedado otra posibilidad que volver a regrabar el disco y editarlo de nuevo pero ya en un sello un poco más confiable como es AOP AOP RECORD si no estoy no estaba equivocado así que nada lo que podemos encontrar es más o menos aquel trabajo si lo recordáis era el igual lo recordáis bueno no sé pero vamos es el que en la portada salía un esqueleto las portadas de Lende a mí siempre me generan un poco no sé no sé si me acaban de gustar pero bueno aquella era la del esqueleto tocando el chelo y tal y como que salía sangre y caía en el río o algo por el estilo ahora han cambiado también la portada pero no solo eso sino que al regrabarlo pues tiene un poco mejor producción y también nos cuentan que han añadido unos ciertos elementos de instrumentación pero más de soporte que no cambia en sí lo que es el concepto del disco también han cambiado han quitado el tema del final y bueno han cambiado un poco una intro así que tenemos más o menos el mismo trabajo pero digamos como una depuración una modernización del mismo y cuando nos vamos acercando ya al final de esta agenda oculta nos metemos de lleno en las brumas en los pantanosos espacios de los que nacen discos como puede ser este Agree Firewell de la formación Burners Lament una formación chilena que tiene más de 20 años de historia pero en la cual tienen ha estado salpicada por unos pocos trabajos en la anterior nos tenemos que ir hasta el año 2016 este es su segundo larga duración luego tienen algún EP en algún momento hemos leído que han pasado por cambios de formación suponemos que habrán tenido también sus dificultades para sacar este proyecto adelante pero el caso es que al final encontramos que en 2024 por fin ha editado Agree Firewell nosotros recordamos estaba intentando hacer memoria pero no he conseguido encontrar ninguna referencia porque no sé por qué tengo la idea de que les llegamos a ver en directo en alguna ocasión pero yo no sé si eso es verdad lo más que he encontrado es que bueno que sí que han hecho alguna gira europea que llegaron a tocar en Holanda y demás pero no he encontrado nada en España con lo cual ha debido ser imaginación pero el caso es que su disco anterior y alguno de sus trabajos sí que los estuvimos tocando en su momento ahora nos hemos acercado a este a pesar del título en inglés también tiene canciones como la que vamos a traer el trozo aquí cantadas en castellano y bueno pues lo que podemos encontrar es un doom profundo denso que en algún momento puede caer incluso o quedar cercano al ámbito del funeral que es con lo que acabaremos en el siguiente corte y vamos a acabar ya con una formación como es FON con su trabajo con Descending que es su debut una formación originaria de la ciudad de Atenas en Grecia y que como íbamos anticipando en el corte anterior se mueve en el campo del funeral doom aunque también de alguna manera rompe con los tópicos del estilo o no se queda solamente en esa lentitud extrema y voces cavernosas sino que en algunos momentos trata de conectar también con el metal extremo avant-garde y con el dark jazz metiendo otros elementos musicales que hacen más rica la experiencia un trabajo en el que podemos encontrar por supuesto oscuridad extrema en el que también en alguno de los temas nos hablarán de las consecuencias de lo que es la manipulación emocional y el abuso y nada con eso acabamos una agenda oculta como decíamos Gravis en la que hablamos de lanzamientos que han ocurrido durante los meses de julio y agosto ahora en septiembre veremos si seguimos avanzando cambiamos el formato no sé siempre estamos en duda de qué hacer exactamente así que agradecemos vuestros comentarios vuestras recomendaciones si creéis que deberíamos hacer las cosas de otra manera si creéis que no deberíamos hablar callarnos ya y solamente sacar los discos no sé lo que se os ocurra y también si nos hemos dejado algún lanzamiento en este verano que hay muchos por cierto que eso no lo he dicho antes en los cuales pues no han aparecido en esta agenda oculta pero sí que hay muchos que hemos apuntado que teníamos apuntado y de los que nos hubiera gustado hablar y que lo que vamos a hacer es listarlos debajo en el comentario del propio vídeo así que ahí podéis curiosear también si hay algo que os llame la atención y desde luego estamos seguras de que también habrá otros lanzamientos que se nos habrán pasado así que siempre agradecemos si nos los compartís y nos habláis de ellos para estar al tanto pues ahí está todo vamos con este no sé de dónde ah Breft es el tema del que he cogido el corte de que he cogido el corte